Hola, hoy os traigo esta delicia navideña, es un panettone o un pan dulce integral lo haremos con frutas y con harina integral, va a salir super rico, es super esponjoso y seguro que te va a encantar y si te gustan estas recetas ya sabes dale me gusta, suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita y déjame tu comentario ahora si me voy a presentar, soy Sandra Chef Pastelera y este es tu canal de recetas dulces, fáciles, rápidas y sanas ahora vamos a ir con la lista de ingredientes que vas a necesitar para hacer este delicioso panettone recuerda que todos estos ingredientes te los dejaré abajo, escritos en la cajita de descripción del vídeo los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso panettone integral son 500 gramos de harina integral 250 ml de leche, 2 huevos grandes, 10 gramos de levadura seca de panadero o 30 gramos de levadura fresca de panadero 50 gramos de azúcar de caña morena, yo le he echado esencia de vainilla y esencia de azahar también la ralladura de un limón, 75 gramos de mantequilla light, 100 gramos de frutas pasas escarchadas y una cucharadita de miel para decorar por encima cuando ya tengamos listo nuestro panettone estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso panettone integral ahora vamos a ver la elaboración en una máquina de amasar pan por ejemplo o si lo quieres hacer a mano también lo puedes hacer, será un poco más laborioso pero te saldrá estupendo igual, vamos a echar la harina integral, el azúcar de caña la levadura seca, la mía es instantánea, no necesita activarse por eso la he hecho junto con los demás ingredientes dos huevos los batimos un poquito también le vamos a echar ahora las esencias la leche, perdón, va antes leche tiene que ser tibia, vale, ni muy caliente ni muy fría leche tibia y las esencias, esencia de vainilla y esencia o aroma de azahar también vamos a echarle la piel del limón rallaremos la piel de un limón tú si también le quieres echar otro cítrico como naranja puedes hacerlo perfectamente o combinar los dos, limón y naranja quedará delicioso, vale, aquí al gusto cada uno echa los aromas o esencias que más le gusten los tradicionales son estos y ya de aquí cada uno puede aportar más a su panetone integral recuerda rayar solo la parte amarilla o la parte naranja de los cítricos no rayar la parte blanca porque amargan mucho y no aportan nada bueno este punto vamos a poner ya el gancho a la máquina amasadora esta máquina es una maravilla en 10 minutos tendremos nuestro panetone pero recuerda que si no tienes máquina amasadora lo puedes hacer perfectamente a mano solo te recomiendo paciencia y que cada 3-4 minutos parezca un ratito para que la masa descanse bueno, pasado 10 minutos amasando a velocidad lenta para no sobrecalentar la máquina este es el punto ahora sí le vamos a añadir la mantequilla la mantequilla tiene que ser mantequilla empolmada a temperatura ambiente no puede ser fría y se la vamos a añadir poco a poco yo he tardado más o menos 5 minutos en añadírsela toda, vale echamos un trocito esperamos que la masa lo absorba otro trocito y así pasados esos 5 minutos más o menos ya la masa había absorbido todo y ya la textura ha cambiado completamente mirad, el gluten se ha desarrollado y esta es como tiene que quedar la masa, vale con un gluten bien desarrollado y bien, bien húmeda ahora vamos a añadirle las frutas escarchadas yo tengo que he comprado un kit que viene ya uva pasa cítricos escarchados frutas y viene todo ya hidratado con brandy si la tuya viene seca y la haces tú mismo recuerda hidratarla un poquito desde la noche anterior a ser posible y ahora yo tengo estos moldes para panetones con esta cantidad que os doy os sale uno bien generoso pero yo he querido hacer dos para que veáis que pueden salir dos así que más o menos se divide la masa en dos yo me he despistado un poco y en el primero he echado un poquito más que en el segundo pero aún así ha quedado delicioso dividimos la masa en los dos y ahora vamos a dejarla fermentar vale a temperatura ambiente o puedes poner el horno a 50 grados durante 5 minutos luego la apagas abres la puerta un poquito y metes las masas tapadas recuerda apagar el horno vale que esté solo temperatura ambiente pasados más o menos unas 2 horas mirad lo que me han crecido los panetones el doble ahora es el momento de ponerle una chispita de mantequilla por encima como en la tradición y precalentar el horno porque vamos a meter ya nuestros panetones van a estar por alrededor de 50 minutos a 175 grados pasado ese tiempo los panetones están listos panetones o masa dulce navideña vale integral recuerda que esto esta delicia es integral no lleva nada de azúcares ni harinas refinadas y es perfecta para cualquier merienda navideña para cualquier invitación bueno ahora vamos a decorarlo un poco con la cucharadita de miel la tradición es hacerle un glaseado por encima pero yo no quería aportarle más azúcares ni que fueran azúcares vacíos así que he preferido una cucharadita de miel para pincelar los dos y que se queden así un poquito más brillantes y bien bonitos pincelamos bien extendemos la miel esto es opcional si no quieres no la pongas eso sí tienes que esperar que el panetón esté frío vale aproximadamente unas dos horas y ahora con un poquito de frutitas que me sobraron vamos a echarlas por encima con el resto de miel así de forma de decoración y te va a encantar esta deliciosa receta integral que te traigo para estas navidades tiene un aroma estupendo un sabor genial la textura es súper blandita súper húmeda lo único que pues tiene calorías y tiene azúcares así que con moderación y un trocito al año no hace daño no abusemos si no nos comamos todo el panetón ahora vamos a ver cómo ha quedado por dentro tengo que confesar que el mío todavía no estaba del todo frío pero aún así os lo voy a enseñar y si te está gustando la receta y te ha gustado suscríbete al canal si todavía no lo has hecho activa la campanita dale me gusta y coméntame abajo qué tal te ha parecido esta receta mira qué esponjosidad y qué bueno ha quedado nuestro panetone integral nada que envidiar a cualquiera normal o de tienda al contrario este es súper rico y súper sano y sabes lo que estás comiendo y lo que estás dando a tu familia así que si te ha gustado la receta nos vemos en la siguiente hasta la próxima amigos ¡Adiós!